Noticias de última hora, impactante, deslizamiento de tierra en Chile deja al menos dos fallecidos y una persona desaparecida. Luego de un deslizamiento de tierra ocurrido la madrugada de lunes, los cuerpos de dos de las tres personas desaparecidas fueron encontrados en la comuna de Curarreu, región de la Araucana, en el sur de Chile. En una de las dos viviendas impactadas por el deslizamiento de tierra vivía un matrimonio y su hija, de 17 años, según informó José Montalva, delegado presidencial de la Araucana. Los equipos de rescate han estado buscando al joven hasta el momento. La Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, Senapred, que emitió alerta roja en la zona, es la encargada de coordinar el despliegue de más de 100 bomberos en el lugar. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.